Música 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 Y hola tal chicos y chicas Youtube de Gears of War Soy aqui FireAlde traiendo un video mas Aqui que seria la liga Fire of Nasher aqui con Revolution, Fire Spark Y este Scrolex Que anda, que anda, que anda aqui Revolution Que anda Lizardi Que anda, que anda, que anda Que anda, que anda, que anda, aqui Vale, entonces comenta primero este... Vamos con Storm Vendetta Vamos con Storm Vendetta Uy, se quedo parado, vamos con otro Vamos con Storm Strong Enemigo localizado Uh, miren, ya mataron a MC Dinero, uh Uy, muy buena de Mythical Oh, miren el Mythical No, ya lo bajaron a Mythical Uy, una ronda a menos para MK No, man, y me dejaron comenzar, pero aún así Tuve chido, tuve chido Uh, hay Storm Con una ronda ganada A ver, vamos a ver Los MK que trae Eh, este, con que nos vamos tu este Que tarde Con MK Dinero, ve MK Dinero, a ver ¿Dónde esta? Ya, ya Bueno, eh Estan tratando de ganar Granadas Uy, que buena Oh, que buena De este... Rockar Rockar, uy, muy buena Uh, que mal De este... De Zeta Uy, se fue este MK Dinero Yo creo que van a... Infernal Yo creo que van a cambiar de jugador Puede ser que a Farruko, eh Si, puede ser que a Farruko, a Farruko Si, a Farruko creo que lo van a cambiar Bueno, como ahorita tienen más ventaja los... Est... 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 Ahora, ¿no? Si, si, si Bueno, pues no creo que este... No se ha unido ni un MK No se que onda Oh, mira Lo iba a bajar tu amigo, viste Uy, se la trago Se la trago A ver, vamos contigo Skrillex Este, con gente vas a ir a Skrillex Vendetta Vendetta A ver, donde está Vendetta Ah, lo pasé Ya, ahí está Ya es el último en entrar Miren Ya vieron, ese es el Stron Sí, sí, sí Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo Sáquenlo, sáquenlo Sáquenlo, sáquenlo Tú, Dizarte ¿Por qué me expulsan? ¡Lol! ¡Lol! Perdón, güey, perdón A ver, Alde, comenta ¿Con quién? Con Roca, que es el que Se la está rifando Bueno, uy, ya me lo mataron sin dinero ¿Qué nomás, el güey, no veo bien? Uh, sí, sí, lo mataron Uh, MK ya se está recuperando Sí, ya se está recuperando Ya se está recuperando Oigan, tengo una idea Me voy a unir Pero me voy a quedar afuera De la mercil Ah, como que ya se tiró, güey No, 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 no Porque si no se va a interrumpir Ya van a tener que ir a matar Sí, déjalo Sí Sacan a Lever, güey Sacan a Lever Lever en la niña Sacan a Lever, güey No, Mara, ya está, güey Perdón, perdón, güey Oh, qué buena, qué buena, qué buena Déjense de dinero, qué buena Uh, ahí está MK ya se está recuperando Es que, güey, se salió el otro Strong, güey El que se había metido ¿Qué vendetta? ¿Qué vendetta? ¿Qué vendetta? Uy, qué buena Pues vemos acá que MK ya se está recuperando, ¿no? No, Alde ya se está recuperando MK Sí, 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 ya está recuperando MK Ya está recuperando Como que dice, no, ya dimos muchas chances Ahora ya vamos a ganar Sí, sí, sí A ver Lizardi, ¿con quién vamos? Con MK dinero, güey No, es infernal, güey Ahí está El que entra es el último Están tratando de ganar granadas, güey Van 3 vs 3 1 vs 1 Uh, qué bueno Su mini clutch Su clutch, su clutch No, no pudo Uh, MK ya, ya Tranquilos, aquí ya estamos Yo creo que andaban calentando con las primeras 5 rondas Puede ser, puede ser Porque Storm también fue un contraincante muy poderoso Anda chido el Storm A ver este, ¿con quién tú, Alde? ¿Con quién? Con el... Yo quiero que eliminen a... Vamos con el Storm de Endetta Y vamos... Vemos que va a hacer su port para matar a NC dinero y pues nada Uh, ya lo meto Bueno, estamos viendo que ya tienen, este, una conexión buena, ¿no? Ya Lizard ya tiene su internet bueno ya por ahorita Sí, bueno señores Están a 4 partidas de que MK sea totalmente expulsado Bueno, o sea, totalmente eliminado de esta liga Lo cual, a lo mejor y se van a impresionar los chicos de Storm Porque van a decir Si, los Storm también vienen con todo Están con todos los chicos Pasan desde el video A ver Uh, que buena Que buena Pasen... Si Storm gana, pasenles el video para que se existen Depende de ti Si, si, si A ver, este... Este, ¿con qué vamos, Alde? Esta es de la cámara aérea ¿Con qué vamos? La cámara aérea Órale, órale ¿Ya estás? A la cámara aérea A ver, creo que ya trajimos otra vez a Lily Carter Bueno, podemos ver que van en... A ver Primero entra Mítica al Diestón Pero podemos ver que los CGO se concentran más en parte de caja Ya los van a acabar completamente Uh, que buena Oh, miren, a mí me caían, se está recuperando Si, si, ya Una ronda Y alcanza Sí, él alcanza A ver, este, este Este voy a comentar yo a ver qué onda Todos se van a quedar aquí Ya rápidamente Voy a ir a comer aérea Apúrate, apúrate Ahí está ya A ver, vamos a esperar que entren Y pues ya Eh, se va una granada Ah, no, se fueron dos granadas Uno va a espaltear Uy Ah, qué buena Yo pensé que iban a matar Uy, qué buena Dems y dinero Uy, qué buena Clutch Se va a llevar Clutch el Dems y dinero Qué buena Uy, qué buena, qué buena Uy, qué buena Dems y dinero Clutch Segundo Clutch en la liga Primero fue el El primero fue el Sí, el segundo Clutch Y el primero fue el Sí, fue el Brudex No, es el segundo Ya, ahorita fue el Sí, fue el tercero Por eso El tercero Porque el primero fue del Infiernal en su primer Enfrentamiento El mini Clutch Ah, bueno Pero eso sí Ya han habido Pero nosotros Referimos a matar Clutch Sí, sí, sí Ah Uy, se llevan en cincinero A Mítica Pues Mítica Está haciendo muy buen trabajo Uy, qué buena de Mítica Con ese doble Qué buena de Mítica Ahí se va a hacer un triple Qué buena, qué buena Qué buena Uh, ahí lo vemos Con un poco de lag Mítica Ya está dando lag Sí, sí, sí Este me cae Infernal Otra vez con su internet Ya se fue Ya se fue Sí, se va Está en un 1v1 Mítica Contra 1v1 Eh Ese chico de Storm Que es Strong 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 Atento, atento Pero Mítica Le quiere llegar, ¿no? No, lo está toreando Pero yo la verdad Si fuera el chico de Storm Me esperaría Porque MK No es tan fácil Y con que vaya Sí, sí, sí Y un disparo No es muy fácil matarlo Sí, a ver Vamos Ah, Mítica Quiere llegar Quiere llegar Mítica Uh, está súper rojo No puede tirar Uh, qué buena Qué buena Se está poniendo Interesante esta partida No, Alde Sí, sí, sí Se está poniendo interesante Solamente A ver qué pasa con Storm Tal vez si se ponga ahorita Las pilas Y llegue a sacar otra ronda No se sabe Shadow ¿Sáquen a Shadow? ¡Sáquen a Shadow! Shadow, Shadow Shadow no tiene que estar Sáquenlo Por favor Muy bien, Chabre Bien A ver Alizardi, Alizardi Oh, mira Se tragó la bala Lensi dinero Le disparó Y se tragó la bala A ver, vamos a ver Mítica ¿Qué hace? Los Mítica Oh, miren A ese Mítica Con su movimiento No, ya, ya Le tiraron Ya igualaron las cosas Ya, ya igualaron las cosas A ver, Mítica Aprovecharía todo ese tiempo De que ahorita no está Enferna Para tratar de vencer a MK Ahí está ya uno Yo creo que son de ellos Yo creo que son de ellos A ver, déjalo No, pues no se mueve No sé qué pedo No, mejor sécalo No, sí sécalo ¿Qué tal si mato? Ahí está ya se fue Uh, qué buena Uh, uy, uy Ahí vimos que iba a dar un cachazo El Mítica Pero no, este no le alcanzó a dar Sí, sí, sí Estás loca con los cachazos Estos chavos Qué buena, qué buena Está súper rojo El Mítica Está, tienen que correr Porque está súper rojo A ver Bueno, ya agarró munición A ver Yo creo que le va a llegar Está súper rojo el Carmine Qué buena, qué buena, qué buena Uh Oh Qué buena Estás empalado Estás listo para luchar esta vez Qué buena Ahí vamos, pues ahí van, eh Sí, ahí van Mira, en contra dos Es mejor que unan a otro Porque si no pueden darle Una remontada a los Storm A ver, ¿con quién vamos Lizardin? Eh, con Con, con Strong Strong Como ven Va entrando a caja Está dedicándose a caja Vale, mientras que este Vegetta le está tratando De dar la espalda Uy, qué bueno Uy, qué bueno Uy Qué buena partida de Storm Sí, sí Está poniendo tenso, señores Pues ya, ya se van a alcanzar El MK Le recomiendo que se una alguien De el MK Porque si no Va a perder el MK Sí, sí, sí Que se una A ver, si se una Alguna de MK Oh, qué buena Dempsey, dinero Uy Uy Qué buena Le hizo un super Se va a echar esta partida Uy ¿Qué pasó con Se la apagó el control? Sí, sí Se la apagó el control Sí, híjole ¿Están a uno De perder Storm? Sí, sí, sí ¿Y Storm? Pues se va a poner así Las pides Pues sería Sería casi Sería casi un ridículo No, porque son dos Pues algo así Pero una vez Sí es MK Y bueno Si te das cuenta De estos chicos Pues a pesar de que Estaba infernal Sí le daban bien A MK Y además Estos chicos de Storm Sí, sí, sí Venían con fuerza Sí, sí Estaban bien duro También Si te das cuenta MK Ya estaban Pero es mejor Que se les una uno Para que Hay que ganar De una vez Miren, miren Los Storm Ya están como Campeando ya Como si fuera GB No la quieren perder Y MK tampoco Quieren perder No, no la quieren perder El Mítica ya está Haciendo sus estrategias Para ver Qué onda Ahí vemos Que Mítica Ya Uh, qué buena Qué buena Qué buena Qué buena A ver Uy Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Uy Se la rifó Se la rifó Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Muy bien Muy bien Y 8 Esos chicos de Storm Pues Y eran dos Y eran dos Tu mira tu balde Eran dos A ver, sácalo de sardi Oh, buena, güey No, qué buena, qué buena Sí, güey, ganó el mercado 8 a 10